Tuviste un IBI muy determinante en este momento, con esos dos goles que marcó el futbolista del Levante y Deportiva, pero el Levante sigue sin jugar, sigue sin jugar a nada, aunque Muñiz quiera intentar enseñarnos otra cosa. Tuvo una discusión con algún que otro periodista en la rueda de prensa por ese mismo tema, así que yo creo que tanto Muñiz está muy nervioso porque no llegan los fichajes y el Levante y Deportiva, el otro día ante el Deportivo de la Coruña, se vio otra vez que falta gol, que falta medio centro y además, lo más importante de todo, y que parece que no nos tenemos cuenta, la defensa del Levante es un auténtico desastre.